Mi nombre es Antonella Yo me llamo Leandro Lairotero Núñez Soy Oriana Bluena Mucha Mata Boves Hola, soy Mariana Casares Bueno, yo soy la facilitadora del grupo de alumnos ciudadanos En esta primera etapa del programa lo que estuvimos haciendo fue preparar a los jóvenes en distintas temáticas como el respeto, los valores para luego ir a distintas escuelas a exponer y construir entre todos una sociedad mejor Estamos preparando para este proyecto que estamos haciendo por el proyecto de alumnos ciudadanos Vamos a ir a las escuelas y vamos a hablar charlas y vamos a hablar de bullying Vamos a hablar de una charla que dijo Ori de Ciudadanos Hablamos de bullying, de los valores, de las competencias Y que se le pida también de ciberbullying también Gracias por ver el video Tenemos ANTE